Los Tigrillos Dorados MRCI volvieron a la senda del triunfo después de conseguir una victoria contundente sobre el equipo héroes de Veracruz el sábado por la tarde en Tlacochahuaya, en el estreno como director técnico de Chucho García, en un partido que el inicio le costó a los oaxaqueños, aun cuando el equipo visitante llegaba como víctima para este encuentro, ya que los de Veracruz marchaban en la decimoquinta posición con solo 16 unidades y una diferencia de goleo de menos 31. Pero ya en el partido las cosas estuvieron de inicio complicadas para los Tigrillos, que parecían estaban resintiendo el cambio en el banquillo, pero de a poco fueron recordando que el manejo de balón y el buen toque es lo que les había dado resultado en las jornadas pasadas. Así fue, en una jugada de conjunto en la que Jason Sainez llegó a línea de fondo y metió la diagonal retrasada, Israel Villalobos rompió la paridad. Con el 1 por 0 se abrieron los espacios y los locales comenzaron a hacer de las suyas. Edgar Esparza puso el 2 por 0 y de ahí el equipo visitante desapareció en lo que restó del primer tiempo en el que Tigrillos consiguió 5 goles. Villalobos logró el doblete en su cuenta personal y el 3 por 0 en el marcador, mientras que Omar Castro puso el cuarto después de un toque suave. Mario Cruz, quien entró de cambio después de regresar de una lesión, consiguió el quinto y para cerrar la cuenta, Luis Zapata aprovechó un balón que le quedó a modo dentro del área y quitándose la marca cruzó al portero para culminar la goleada. 6 por 0 terminó el partido que a la postre mantiene a los Tigrillos Dorados en búsqueda de los primeros lugares, ya que con el triunfo los ahora dirigidos por Chucho García llegan a 43 puntos y se mantienen en la séptima posición, pero ahora son solo 3 unidades de diferencia con respecto al cuarto lugar. Con imágenes de Víctor Martínez, informó para MDM Deportes, Pablo Vázquez. Gracias.